Gracias por continuar con nosotros. Desde el 16 y hasta el 19 de mayo habrá en Sonzón, por parte de la Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente, jornada de recolección de insumos agroquímicos en zonas rurales del municipio. Con estas jornadas se evita que muchos de estos insumos de agroquímicos que pueden llegar a contaminar, entre otras, las fuentes hídricas, se queden en las zonas veredales del municipio. Desde la Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente de Sarima, en vinculación con la empresa Campolimpio, quien es la empresa que nos hace la recolección de agroquímicos, tenemos la primera vinculación este año de la recolección de agroquímicos. Desde el año pasado hemos venido de que el municipio de Sonzón ha venido haciendo un gran avance en el tema de la recolección. El año pasado se recolectó 10.450 kilogramos en agroquímicos. Es muy importante recalcar a la comunidad sonzonenia que estos agroquímicos, por ser un material de alta toxicidad, dañan al medio ambiente. Hemos venido desde acá a la Secretaría avanzando en procesos en este tema de recolección. Entonces, la próxima semana, del 16 al 19 de mayo, tenemos entonces la primera recolección de agroquímicos. Tenemos entonces la vinculación con las empresas agropecuarias del municipio, en donde vamos a realizar la recolección por toda la zona rural del municipio. En las oficinas de Sarima se tiene el cronograma de en qué veredas y qué días estará el carro recolector recibiendo los insumos agroquímicos. Sí, es a darles una invitación a todos los agropecuarios, los almacenes de las cadenas agropecuarias, a realizar el debido proceso en el tema de recolección de agroquímicos. Entonces, desde acá a la Secretaría estamos prestos a la entrega, al recibir estos materiales de agroquímicos para darle una disposición final adecuada. Sumado a esta jornada, en la Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente, se están recibiendo los aparatos eléctricos y electrónicos para igualmente darles una adecuada disposición final. Entonces, desde con la empresa Catex Colombia se recolecta estos materiales, se les da una disposición. La idea es que a fin de mes se les realice ya la entrega a la empresa recolectora Catex Colombia para darles un adecuado mantenimiento a estos aparatos. La fecha sería a finales de este mes para ya realizarles la entrega oficial a la empresa Catex Colombia. El uso es solamente que sean aparatos, que los aparatos eléctricos y electrónicos no estén destapados, no estén abiertos, porque la empresa recolectora es la que le hace el debido proceso y mantenimiento ya de estos y disposición final de estos aparatos. Catex Colombia